Bienvenidos y te voy a mostrar como enfender el playstation 5 Bueno, por primero tenemos que tener mando cargado Si no tenéis cargado pues creo que no le va a salir Y bueno, aquí como tenemos el mando Y aquí por el medio solamente enfendemos Mantenemos presionado y cuando haga este ruido Pues entonces está enfendiendo Esperamos unos segundos Aquí comemos la sala en logotipo LPS Y bueno, y así ya como vemos hemos enfendido la PS5 Muchísimas gracias por ver este vídeo Dejad un me gusta en el comentario Hasta la próxima Gracias por ver el vídeo